El agua y sus desafíos globales son uno de los pilares de la cooperación suiza. A través del programa global de agua, Suiza ha apoyado desde el 2010 a los países de la Alianza del Pacífico, Brasil, en el uso sostenible del agua. En Chile, el programa El Agua nos une, busca a través de la Fundación Chile, desde el 2012, un uso eficiente de recursos hídricos en el sector corporativo. Se ha buscado a través del certificado azul, crear una herramienta de financiamiento público privada para hacer un uso sostenible y eficiente del recurso hídrico. En los dos últimos años, a través de la ONG EGEA, se ha desarrollado una campaña comunicacional para promover los cambios de comportamiento en el uso eficiente del agua. Ese programa busca sensibilizar e impulsar buenas prácticas hacia la ciudadanía y los jóvenes de la zona central de Chile. En esta nueva fase, se busca hacer un trabajo más territorial en la cuenca del río Maipo, específicamente en la comuna de San Pedro de Melipilla. Este año hay dos líneas de trabajo, una la educación ambiental y la otra la mediación. El EGE de Educación Ambiental busca entregarles herramientas a los jóvenes del Liceo Municipal de San Pedro de Melipilla. El EGE de Mediación busca, a través de las mesas de diálogos, identificar y hacer un diagnóstico de los distintos intereses de los usuarios del agua. En esta nueva etapa del proyecto, nos focalizaremos en la comuna de San Pedro de Melipilla, donde desarrollaremos el EGE Educacional. El trabajo se realizará con los estudiantes de enseñanza media, donde el objetivo será problematizar el tema del agua mediante una serie de capacitaciones en torno a la importancia del recurso hídrico para la sociedad. Y además, entregarles las herramientas y los espacios para que puedan identificar problemáticas y generar propuestas de solución a nivel local. Desde EGE estamos conscientes que los jóvenes son importantes actores de cambio, por lo que es esencial generar acciones de empoderamiento y abrir espacios de participación donde sean escuchados. Desde el año 2016, en conjunto con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna y la Embajada de Suiza, llevamos adelante el proyecto de mediación en conflictos socioambientales, con el propósito de desarrollar espacios de encuentro a través de metodologías de mediación transformativa ajustada al territorio. Este año nos incorporamos al proyecto Suizagua, con el propósito de generar espacios que permitan construir, de manera participativa, un diagnóstico multiactor acerca del conflicto hídrico de la comuna. De esta manera, buscamos sentar las bases para el desarrollo de una relación colaborativa y sostenible entre los actores del territorio. El trabajo colaborativo e insten institucional es fundamental para el desarrollo de los proyectos de interés público, especialmente con temas tan multidimensionales y sensibles como es el agua. Es por esto que te invitamos a seguir nuestras redes sociales y descubrir las actividades y avances de nuestra iniciativa.